Defensa del expresidente Álvaro Uribe desvierte al abogado de Iván Cepeda frente a prueba clave en el juicio. Este martes, en la graduación de las audiencias preparatorias de juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el abogado Reynaldo Villalba, quien representa al senador Iván Cepeda, aseguró que el exmandatario estaba buscando dilatar la realización de las audiencias. Pese a que la Fuerza 44 de Conocimiento lo interrumpió y le impidió seguir realizando sus manifestaciones, el abogado Jaime Granados Peña, mediante un comunicado, negó tales señalamientos y aseguró que nunca se ha intentado enterperse en la realización de las diligencias. Es palpable cuando las alegadas víctimas, en un ánimo tendencioso y con la finalidad de engañar a la opinión pública, aseguró un jurista que lidera la bancada de defensa del exmandatario. Esto al hacer referencia a los señalamientos hechos por Villalba frente a la recolección de la evidencia incautada al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Granados fue muy claro al señalar que solamente hasta el 30 de septiembre de 2024 recibieron copia original de todos los elementos de los dispositivos electrónicos decomisados a Monsalve por orden del INPEC en la cárcel La Picota de Bogotá. Negando así tajantemente lo dicho por el abogado del Senado del Pacto Histórico sobre el Hecho, que desde hace mucho tiempo la defensa del expresidente tuvo acceso a toda esa evidencia probatoria. Lo que olvidan las alegadas víctimas es que esta cuestión no sucedió satisfactoriamente por circunstancias externas a esta defensa, pues estos elementos se encontraban en custodia de la sala a primera instancia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, señaló el abogado. Para Granados, lo manifestado públicamente en la audiencia que se celebró en la mañana de este martes no corresponde a la realidad del complejo proceso que se adelanta contra el expresidente, señalando que la defensa de Cepeda intentó distorsionar la realidad del relato jurídico ante la Jueza 44 y Conocimiento de Bogotá, dando datos erróneos de tiempo, modo y lugar sobre la entrega de las pruebas. Aducen citar folios y cuadernos como si estuviéramos en un proceso penal escritural, omitiendo la adecuación del trámite con la penalidad de supeditar su voluntad en el ejercicio o defensivo pleno y autónomo al que tiene derecho el doctor Álvaro Uribe Vélez, al mezclar escenarios judiciales abiertamente distintos para generar un escenario de confusión, aseveró. La defensa del expresidente Uribe está pendiente de que la sala plena del Tribunal Superior de Bogotá resuelva la acción de tutela en la que se pide proteger los derechos fundamentales del debido proceso y la defensa. Esto al señalar que la Jueza 44 y Conocimiento en la audiencia celebrada el pasado 2 de octubre no le permitió presentar sus pruebas. La defensa del expresidente alegó la necesidad de unos días para evaluar con su equipo de peritos las copias originales de los dispositivos de Monsalve con el fin de verificar si fueron manipuladas o alteradas. Esto teniendo en cuenta graves antecedentes con estas pruebas y que ya fueron puestas en conocimiento en la Fiscalía. Monsalve es el considerado testigo clave de la Fiscalía General en el proceso que se delata contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal, soborno a la actuación penal y soborno al testigo.